¿Quiénes son peores? ¿Los anteriores o los que están? Son iguales. ¿Por qué? ¿Quién es el peor? ¿Los cachurecos o los libres? Primero hay que hacer una aclaración al pueblo hondureño, porque esto es importante. La militancia del Partido Nacional, la militancia del Partido Libre, son gente de bien. Y ellos no tienen por qué pagar las pésimas decisiones de la cúpula que se ha servido de esta gente noble, que es igual que nosotros, 77% de hondureños pobres, indistintamente el color político. Y eso es importante decirlo. Ambas militancias son de gente buena. ¿Qué cúpulas? Lo malo es estas cúpulas. Y yo siento que son iguales. ¿Por qué son iguales? Porque hoy la concentración del poder es igual, es la misma. Lo único que le falta a la actual es que lo señalen por narcotráfico. ¿O reelegirse? ¿Reelegirse? Narcotráfico. Son las únicas dos que no les faltan, que no han cumplido.